Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Estamos acá en nuestro nidito de amor, en nuestra cama, para ser más específicas. Y no te pongas mimos, eh. Estamos en nuestra nueva cama, con nuestro nuevo respaldo de cama. Le hicimos nosotras mismas, ¿verdad? Sí, sí, le hicimos nosotras. Estamos muy contentas. Para cubrir un agujero que hay aquí atrás. Lo hicimos nosotras, es lo único que importa. Lo único que importa. ¿Oh no? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mimi? Disculpenos, pero es la grabación el viernes a la noche, una semana muy larga y estamos así. Así que, ténganos paciencia. Hoy vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo nos dimos cuenta que nos gustaban las chicas. Eso. ¿Cómo me di cuenta? Es como que hay mucha gente que nos pregunta, ¿cómo se dieron cuenta que les gustaban las chicas? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un... Sí. Un video. Sí, pero vamos a hacer un resumen de lo que nos acordamos, de cómo nos dimos cuenta que nos gustaban las chicas. El tema es que yo, ya saben todos, que cumplí muchos años. Y voy a tener que ir muy para atrás, mi amor, espero acordarme. Espera, ¿qué pasa en avión? Ah, seguimos en la ruta del avión. Siempre. Bueno, estamos así descontracturadas. Valentina en pijama y yo en bata. Sí, estamos en pijama, mi amor. Bueno, ¿vamos al tema? Dale. Bien. ¿Vos cómo te diste cuenta que te gustaban las mujeres? Bueno, no, a ver. ¿Empiezo yo? Sí, empezá vos que es más claro lo tuyo. ¿Te lo acordás mejor? Bueno, no es tan claro tampoco. La primera vez que me pasó algo donde me di cuenta que me gustaba una mujer fue mi profesora de jardín de infantes, que me gustaba. Wow. Pero, quiero decirles algo, también me gustaba mi profesor de hockey. Entonces, bueno, nada, eso, me gustaban los dos. Pero sí, me gustó mi profesora de... O sea, ¿tenías cuántos años? ¿Tres años? ¿Y vos te acordás que te gustaba? Cuatro. Sí, era re linda y era buena. Pero, pará, ¿era admiración o te gustaba? Porque ahí para mí... No, me gustaba. De hecho, yo creo que se lo contó una compañerita. ¿Que te gustaba? Y la hija de puta fue y se lo contó. Y yo me acuerdo que por frenarla para que no había... ¿A quién se lo contó? No voy a decir el nombre porque... ¿Pero a quién se lo contó la profesora? Se lo contó la profesora. Entonces, yo tenía miedo. Eso no está bien. No, pero éramos chiquitas. Tres años tenía. Y me escuchá. Me acuerdo que desesperada para que no le dijera nada, fui corriendo a agarrarla y me tropecé con una silla y me caí. Fue todo peor. Y todos mirándome decían, ay, no. Una vergüenza pasé. Es tan difícil igual porque realmente hoy es como que uno tiene otra visión de las cosas. Sí. Pero muchas veces en el momento no te vas dando cuenta que en realidad son indicios de capaz te puede gustar una chica, ¿no? Sí. O capaz a veces lo tenés tan negado que, no sé, no te das cuenta... Bueno, en tu casa lo tuviste negado. Para nada. Exacto. Lo tuve negado. Sí, tuve... A ver, pará. ¿Qué? Seguí contando un poco tu historia. Bueno, ese fue como el primer indicio. Pero después lo tapé. Dije, no, bueno. Y después de más adolescente, me pasaba que me copaba con algunas amigas mías. O nuevas. Amigas nuevas. O tenía fijaciones con algunas amigas. Pero por demás. Yo decía, no sé, me pasaban otras cosas. Pero no sabía qué era lo que me pasaba. A mí también me gustaba eso. La celaba mucho y todo. ¿Qué me pasa? Tenía fijaciones con nuevas amigas. Mis amigas de toda la vida no porque son hermanas. Tenía fijaciones con nuevas amigas. Ahora estoy pensando. Estoy pensando cómo fue que yo me fui dando cuenta. A ver, darse cuenta o cuando ya te diste cuenta quién te gustó primero. Porque eso también es un tema. En mi caso, me re divierte que te... ¿Qué te haya pasado eso de la fijación con las amigas? O a mí me pasó lo mismo. Es que es verdad. Es como que estás culo y calzón o... No sé, te puede pasar. Después me pasó en... No. Lo que pasa es que si hablo de esto... ¿Por qué hablar? Mando al frente a una chica que está casada y tiene hijos. No importa, pero no tenés que decir nada. Nadie va a saber. ¿Por qué? Porque uno va a atacar o si tengo compañeros de mi colegio que ven este video van a decir... Ah, ya sé quién es. Olvidate. Pero no hubiese dicho el colegio. Hubiese dicho alguien que conocí. ¿Cómo vas a decir el colegio? Agarrá, dale. Agarrá. Ya está. No puedo contarlo. Pero sí me pasó que hubo una chica que medio que sí quiso. Y yo agarré y ella me quiso besar en un casamiento. Y me dio miedo y salí corriendo. ¿En serio? Y la dejé en Pampa y la vida. Después se puso de novia con un chico. Pampa y la vida es muy argentina. La dejé... Bueno, me dejó... La dejé sola. No, me dejó. Sí, la dejé. La dejó sola. Pobre. Escuchame una cosa igual. Hablame, o sea, de esto, de cuándo te diste cuenta en serio. ¿Cómo te diste cuenta y cuándo te diste cuenta que dijiste... No sé, viste que hay un momento para mí... O un proceso en el cual uno dice, bueno, listo. Me gustan las chicas. Cuando conocí a mi primer novia. Y, o sea, ¿cuántos años tenías? Veinte. ¿Y qué pasó? Y... Conocí en un reality show. Nos conocimos haciendo los castings, qué sé yo. Y pasaba que, bueno... ¿Te ponés de reyosa, Mimi? Un poco. Estoy yendo como atrás y estoy reviviendo los momentos. Hola, zorro. Zorro, no. Quédate abajo. Quédate ahí. No. Porque vas a mover todo. Por favor, zorro, quédate. Quédate ahí quieto. Se me van a caer las luces. Abajo. A la cucha. A la cucha. A la cucha. Si me pongo nerviosa porque empiezo a acordarme de cosas y a revivirlas en el cuerpo. Es re loco. Bueno, nada nos pasaba que nos mirábamos mucho. Entonces... Y de repente estaba mirando a los ojos y de repente le estaba mirando a la boca. Y dije, ay, me gusta. ¿Y cómo te diste cuenta que hiciste me gusta? ¿Ya te habías dado cuenta que te gustaba una mujer? No, pero me gustaba, sí. ¿Ya habías estado con una mujer? Sí. Ah, bueno. Entonces no te diste cuenta ahí. No puedo hablar del tema. Sofía, pero vos podés... No podés... No tenés que hablar específico. Podés decir cuántos años tenías. ¿Qué sentiste? No, no, no. ¿Qué sentiste? Lo que sí voy a decir de esta situación es que ella no era... Estás haciendo falacias en el video de YouTube. No, estoy haciendo falacias. Porque te faltan... No voy a hablar de ciertas cosas. De mi vida privada no hablo. De mi vida privada no hablo. Acción. Con esta chica en ese momento, a ella no le gustaban las mujeres en el momento. O sea que yo fui su primera. Y bueno, yo veía que ella también había algo más. Lo cual eso me producía más ganas de animarme a más. Porque el tema es cuando no te dan bola. Es un bajón. Sí. Bueno, no. ¿Pero tuviste sexo de toque con ella? No. ¿Cómo fue? Creo que a los 15 días. No me acuerdo. Fue mucho. Se pasa un montón de tiempo. Me pones nerviosa, Valentina. Qué estúpida que se habla de vos. Mi historia fue... A ver. Yo tuve una época de homofobia donde... Yo también. No sé si era homofobia directo, como odio, no. Nunca traté mal a nadie ni nada. Pero era como, bueno, no. La verdad que todo mal con las mujeres que le gustan las mujeres. Estaba todo mal. Después, a los 18 años, me fui a vivir a California. Y me acuerdo que me entero... ¿Ves? Paréntesis. Vos podés hablar de esto porque era en otro país. Yo no. Porque estoy en Argentina. Igual pasaron muchos años hasta que estuve con una mujer, ¿eh? Lo tuyo fue mucho más precoz. Sí. Digamos que al mismo tiempo estuve con un hombre y una mujer. Al mismo tiempo. Sí. La primera vez que tuviste sexo... No, no al mismo tiempo los dos. ¿Qué hiciste? Un trío, mi amor. ¿Tu primera vez? No. No, me voy a vivir a California y alguien me dice que mi entrenadora era lesbiana. Y yo tipo, no, todo mal, es lesbiana. Y no da, no da, decía yo, pensaba, ¿no? Resulta que, bueno, lentamente viviendo en California, se me pasó los 10 días la joda de no da. Me olvidé por completo porque... Pero no tenías curiosidad porque la profe... No, porque no era mi estilo de ninguna manera. No es mi estilo. Hoy la amo con mi alma amiga, pero no es mi estilo, mi entrenadora. En el año, a los dos años de eso, entro, primero arranqué el curso de sexología. Tenía muchas amigas que eran lesbianas, pero también tenía muchas amigas bisexuales, pansexuales. Bueno, que de golpe hice ese curso y me abrió la cabeza. Ya no me importó absolutamente más nada. ¿Pero qué te hizo click que te abrió la cabeza? ¿Qué me hizo click que me abrió la cabeza? Que me di cuenta que en realidad mi homofobia en ese momento para mí era una represión absoluta. O no sé si la homofobia en sí, pero porque no quiero decir... Homofobia es mentira. Porque la homofobia la vivo hoy en día y sé lo que es y no tiene que ver con eso. Era como el rechazo hacia las mujeres, que les gustaban las mujeres. Porque tenías miedo. Era porque yo tenía miedo... Y desconocías. No, era porque yo tenía miedo de descubrirme a mí. Eran como el fiel reflejo de lo que yo no quería en ese momento ver de mí. Me di cuenta más tarde. Me pasó que la conocí... Empiezo una clase de baile. A la bailarina. A la bailarina. Empiezo una clase de baile. Había una compañera que se llamaba... No lo voy a decir. No lo voy a decir. No, por las dudas. No lo voy a decir por las dudas. Porque encima sigue siendo bien bien en Facebook. Había una compañera que yo la miraba bailar. Y como que decía, qué bien baila. Qué bien baila. No sé qué, no sé cuánto. Y te calentaba como bailar. Me empecé a calentar cuando bailaba. Sí, me recalentaba. Tipo, me recalentaba. Me pegaba unos viajes de calentura terribles. Pero... Como que yo nunca iba a hacer nada. Porque nunca había estado con una mujer. Entonces para mí era como imposible. No. Yo iba a terminar con un hombre. Por tanto, ni siquiera como aventura. Nosotros fuimos a una fiesta de fin del teatro. Sí. Y entonces como que bailamos juntas y qué sé yo. ¿Qué bailaste? No me acuerdo qué bailé, pero me acuerdo lo que sentí cuando bailé. Y dije, guau, qué loco. Igual para mí, en mi inconsciente, estaba totalmente prohibido estar con una mujer. No sé por qué. Como que lo tenía totalmente bloqueado. Bueno, pero con tal experiencia cuando estabas bailando con ella. Y sentí como una calentura muy fuerte que dije, la verdad, nunca sentí algo así por un hombre. Pensé. Igual era chica todavía y dije, bueno, listo. Lo bloqueé. Pasó mucho tiempo. Yo estuve con hombres, 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 hombres. Pasó mucho tiempo hasta que una noche totalmente en pedo, borracha. Porque la única manera que yo iba a poder estar con una mujer era borracha. Eras una tortapada. Era una tortapada y encima borratorta. ¿No cómo es? Torta en pedo. Torta en pedo era. Era torta. Pero torta. Era torta en pedo. Torpedo. Era torpedo. ¿Por qué? Porque yo en realidad solo iba a estar con una mujer si estaba totalmente borracha. Claro. Heterocuriosa. No, heterocurioso. Que tomas de unos vasos de más y ya no sos heterocuriosa. Exacto. Entonces agarré y estuve con una compañera de la facultad. Pero con una desesperación estuve. No se entendió. ¿Te desataste en la cama con ella? Pero fue... No, es más, Gordi, fue horrible porque yo creo que la asusté a la menor. ¿Por qué? Porque era una desesperación que yo no sabía que tenía adentro. ¿Entendés? Claro, tantos años de tenerlo bloqueado y de golpe, esa noche totalmente... ¿Qué fue eso? Esa noche total, totalmente en pedo fue como que... Bueno, me desaté. De ahí pasaron... ¿Pero qué hiciste? Me volvió a vivir a Argentina. Me volvió a vivir a Argentina. Y de ahí pasaron uno, dos, tres años. A esta altura ya tenía 26. Y llegué a mi clase de yoga. Esta historia es espectacular. Pero yo quiero que en esta historia hagas un capítulo aparte porque es espectacular. Bueno, voy a contar. La historia de mi profesora de yoga. No, no lo voy a contar, pero... Hacía hot yoga. Hacía hot yoga, que era... En un lugar como una en sauna. Ella, otra chica más. Y la profesora. Con unas calcitas apretaditas, todo. Y la profesora. Dale, contá. Que era bisexual. Sí. Estaba en ese momento en pareja, pero tenía una pareja abierta. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Te enseñó cosas. Pero no sé si puedo contar eso. Bueno, hagamos una cosa. Si esto les gusta lo que está diciendo, escriban abajo y pídanle a Valentina un video contando su experiencia con la profesora de yoga. Es como sexualmente de alto voltaje. Sí. No sé. Es muy alto voltaje esa historia. Podemos hacer un video de alto voltaje. Podríamos. Alto voltaje. Bueno. Bueno, entonces así te diste cuenta y lo fuiste sintiendo. Ahí me fui como sintiendo, pero yo siempre volvía a estar con hombres. Porque para mí era como... Yo también hice eso. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Porque era más fácil aceptarlo. Inclusive, después de esta primer novia, agarré después y estuve con tipo, 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 tipo. Como, tengo que salir de esto o me tienen que gustar, me tengo que enamorar de un hombre. Y no me pasaba, no me enamoraba. Sí, no te iba a pasar nunca, mi amor. No. ¿Qué quieres decir? Soy torta pedigree. ¿Por qué no estabas esperando a mí? Ay, sí, te estaba esperando a ti. ¿Y qué pasó? Me di cuenta, resulta que después, muchos años estando con hombres, en el medio tuve algún que otro situación, pero que no fueran así importantes. Y cuando la conozco a Sofía... ¿Por eso llegaste a mí? Sí, porque yo no estuve con muchas mujeres. Bueno, hay muchas historias que no conté porque no da. Pero en sí, la pregunta... O sea, uno se va desviando porque en realidad la pregunta es ¿cuándo y cómo te diste cuenta que te gustaban? Las mujeres. Yo creo que cuando sentís en la cama... Sí, yo creo que cuando sentí en la cama... Que decís, wow, esto es otra cosa, es otra conexión, ¿no? Sí. Como otra conexión que no tuve antes con un hombre. Sí, totalmente. Creo que ahí. Hay un lugar donde uno sabe, uno sabe. Hay un lugar que sabés. Sabés. Vos sabés que sabés. Y después no te hacés más, no te podés hacer más la boluda. O sí. O sí. Y está bien. O sí te podés hacer la boluda. Pero también es como esa curiosidad, curiosidad, curiosidad de estar con una mujer, de estar con una mujer, de estar con una mujer. Y cuando finalmente estás con una mujer, que funciona perfecto. Ahora, yo quiero que cuente un poco. Me divierte mucho esto que la chica que estuvo con vos por primera vez se asustó. La asusté. Y sí, sí, tipo, me desesperé. Claro, claro. Era como una desaforada. Pero yo tampoco hasta ahí me había dado cuenta. Yo me consideraba sexualmente abierta. Bisexual. Hasta un momento, yo en un momento dije, soy bisexual, más hetero que lesbiana. Bueno, en tus primeros videos hablas de eso. Pero bisexual, sí. Pero después me empecé a dar cuenta que cada vez que estaba con una mujer, sentía mucho más que con un hombre. Y creo que realmente me di cuenta. Parece que zorro quiere salir. Que me di cuenta que fui por todo el día que la conocí a Sofía. Que era como, me enamoré, me enamoré como nunca, nunca, nunca nadie me había movido. Como, realmente fue como estaba comiendo ese sushi con ella y yo ya sabía que me iba a casar con ella. Es re loco, pero es real. Era como, me cuadraba perfecto. Hablábamos y yo decía, Dios, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Nunca me pasó algo así con un hombre en mi vida. Y fue así sucediendo y yo tenía razón. Porque la segunda vez que estuvimos juntas yo le dije, vos vas a ser el amor de mi vida. Ah, dale, me dijo. ¿Te acordás, mi amor? Sí, pensé que me estabas cargando. Zorro, ¿querés pasear? Ahí lo llevamos. Y bueno, estas son las confesiones de viernes a la noche. En realidad la temática era cómo te diste cuenta que te gustaban las mujeres. Y yo te digo, realmente cerrando todo, yo no me di cuenta real, 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 real. No me hice cargo. Darme cuenta, me di cuenta a los 20 y pico. Pero no me hice cargo nunca. Yo pensaba como, ay, que soy reabierta. Soy reabierta sexualmente. Pero nunca me imaginé que iba a terminar casada con una mujer. Yo tampoco, la verdad. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Y estoy tan orgullosa igual, como que hoy soy más lesbiana que nunca. Me mataste. Si quieren que les contemos más de nuestras experiencias sexuales con mujeres, escriban abajo, comenten y digan no. Sí, queremos video de todo lo que vieron. Si quieren el video hot de yoga, y si quieren el video hot con su primera novia, todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Ah... Ha, 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 ha? I'm in love with the shape of you